Música Lo que ves en las peris aquí pasa en realidad Este es mi barrio, no hay efectos especiales Los chicos de Zanza en el Urban Lab Porque la gente real tiene problemas reales Lo que ves en las peris aquí pasa en realidad Este es mi barrio, no hay efectos especiales Los chicos de Zanza en el Urban Lab Porque la gente real tiene problemas reales Mira, en mi barrio pasan cosas como estas Si no tenemos wifi, voy a un sitio y me lo prestan Estamos en la calle, no tenemos otra opción Nadie nos preguntó, esa fue nuestra respuesta Robos y drogas como pasa en muchas partes Puedes brindar tu casa o no brindar un parque ¿Cuál es tu disciplina? ¿A qué vas a dedicarte? Tienes cuatro colegas, no tienes un arte Una mala noticia, 25 detenidos 25 familiares con nombres y apellidos No existe dos caras, somos 7000 El día que entiendas eso, lo habremos conseguido La mala hierba y la luz tras azules La mala prensa y la fama de gandules Somos buenos bailando, buenos en el deporte Soy de San Salvador, ese es mi pasaporte Lo que ves en las pelis, aquí pasa realidad Este es mi barrio, no hay efectos especiales Los chicos de Sansa en el Urban Lab Porque la gente real tiene problemas reales Lo que ves en las pelis, aquí pasa realidad Este es mi barrio, no hay efectos especiales Los chicos de Sansa en el Urban Lab Porque la gente real tiene problemas reales Basura en las calles, entre bloques de pisos Te doy los titulares, lo que nadie te dijo El racismo, de mierda, conductas machistas Toda esta propaganda pasa de padres a hijos Negros y blancos, latinos y moros Cuando me pone verde, me siento incoloro Cuida a tus amigos, inmigrantes y colonos Bienvenido a tu casa El barrio es de todos Avenidas San Salvador, Avenida de los Pinos Vales y locutorios, una por para mis vecinos Detrás del humo gris que deja las chimeneas Existe un cielo azul, aunque tú no lo veas Visitando la ciudad, hipnotizados por las luces El barrio oscuro, bajo la sombra de una nube Visitando la ciudad, hipnotizados por las luces La bondad es un lugar, donde no llegan los buses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!